Viena ha desbancado por primera vez a Melbourne en la lista de las mejores ciudades para vivir que elabora cada año Economist Intelligence Unit. Aunque ambas estaban empatadas, el descenso del terrorismo en Europa y la baja criminalidad han colocado a la capital austríaca en el primer puesto que ocupaba desde hace siete años Melbourne. Dos ciudades japonesas se encuentran en el top 10, Osaka y Tokio, al igual que las canadienses Calgary, Vancouver y Toronto. Copenhague también está entre las diez mejores de la lista que suele favorecer a ciudades de tamaño medio de países ricos y con baja densidad de población. Manchester ha sido la ciudad que más ha subido en la puntuación gracias a una mejora de la seguridad. Ha subido 16 puestos colocándose en el 35, muy por delante de Londres. Por el contrario, la peor ciudad del mundo para vivir es la capital de Siria, Damasco. Le sigue la capital de Bangladesh, Dhaka, y el tercer puesto lo ocupa Lagos, en Nigeria. Entre las diez peores ciudades para vivir hay seis que se encuentran en el continente africano. ¡Gracias! ¡Gracias!